Yo soy Felipón de El Capo y pues yo voy a rifar este balón, este balón de fútbol firmado, firmado por mi, Lionel Messi, Lionel Messi, la firma de Messi y la de Cristiano, pues si suscríbete al canal y participas y yo elegiré al azar quien ganó en un video, que suba en un futuro, voy a decir quién fue el ganador, lo voy a elegir al azar. Y le quiere pegar al palo con su palo, hágale. Listo, entonces vamos a por todo. Pero con su palo, ya sabe, con su palo, con su palo, con su palo. Quedad, quedad. ¡Gracias! Estoyis, estoyis. Estoyis, estoyis. ¿Cómo es que convergence? Hola, yo soy Tito, eres gay Ojo le pega a esa pareja del fondo, ¿no? Ojo le pega a la pareja, ojo le pega a la pareja, ojo le pega a un pobre anciano que esté pasando Vamos a hacer el penalti challenge, vamos Uy, pero por qué te doy gotes, ¿cuántos te vamos? Agachado 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 Y tienes que tocar el balón, ¿no? Dale 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 Ya fue Apenas termines, le pega No la pega a la pareja Listo, ahí va Ahí va, ahí va Ojo le pega a la pareja, ojo le pega a la pareja Ojo le pega a la pareja viene de parado Apenas termines, le pega a la pareja, ojo le pega a la pareja No 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 Esta es la quarta y se mantiene por el tema, bailando ayer, corre en la toma, reputa la bola Sigue la otra, espere, ya dispare Nada está aquí No, no es yo, ahora que va a ser No, no es yo, ahora que va a ser No, no es yo, ahora que va a ser No, no es yo, ahora que va a ser